Otra de las cosas que les comentábamos al inicio del bloque que había sucedido hoy es que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moro, se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, justamente para hablar en torno al proyecto de ley que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados de alcohol cero al volante. Estuvieron, además de la diputada nacional, Cecilia Moro. Sí, el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Risotti, este radical que también viene trabajando en línea para alcanzar este proyecto de ley y también el tema caliente que decía Claudio de la reasignación de subsidios para los transportes de las distintas provincias.